qué tal gente hoy quería reseñarles esta figura de john connor es una figura hecha por playmates la misma marca que trajo a las figuras de la tortuga ninja este admito que yo cuando la vi no lo reconocí pero algo en sí me decían que tenía que conseguirlo investigando un poco sobre la figura vi que venía con un accesorio que es como una metralleta aunque esta figura tiene dedo gatillo y con la pistola para su funda y aparte viene como con la mitad de un t-800 simulando la escena donde destruye a los tres metros esta figura de john connor no se ve leve en la cara inclusive y otra figura de john connor de la misma marca es de la película de 3 metros génesis este pero tomando en cuenta que john connor nunca se le ve la cara este pues me parece un hecho es me parece un hecho respetable que han hecho que han hecho eso a john connor siempre te lo piensan como el héroe que hizo y que logró tanto que salvó tanta gente pero nunca sale john connor en sí lo conoces del niño y realmente sobre el protagonista principal de las sagas de terminator el sarah connor la mamá de john connor esté entrando más a la figura es una figura que está muy poco articulada por desgracia pero eso no le quita que es una buena figura los brazos se separan hacia afuera la energía casi 360 grados están un poquito en perdidas por el molde que es como de un plástico muy rígido los brazos giran la muñeca también no tiene lo gatillo para agarrar las armas los que le comento el otro brazo igual tiene exactamente una articulación se abre se para hacia afuera puede girar muy poco el brazo también el antebrazo también y la muñeca igual esta pistola es una pistola de adentro force la puede agarrar muy bien por el mango pero como digo alcanzar el dedo gatillo pues no puede poner su dedo para tomar la pistola las piernas hacen para atrás para adelante impedidas llevar por el mismo diseño del traje las rodillas igual se cierran se doblan nada más y los tobillos y eso de nueva cuenta los tobillos giran muy bien en este en cuanto al diseño de su traje me encanta mucho es un traje estilo militar su casco estos accesorios que son como balas me encantaron esta que no sé cómo se llamaban llamarlo para pistolas su mochila los detalles del cinturón es una figura de mucha calidad me encantan también el te que tienen sus botas y se ve que se decían con amor no podíamos esperar menos de planes que es la marca que nos trajo las tortugas ninja que últimamente he hecho cosas aberrantes con la marca este una figura muy buena muy recomendable si tienen la oportunidad de leer de un hogar a ese john connor y john connor tristemente es un personaje que las cinco películas en las que logró derrotar a skynet solamente en toda la de la corrección política podrá poder matarlo eso algo que se tiene que admirar ni siquiera skynet y pudo hacerlo y en cambio tenemos a su protagonista una mujer empoderada latina que representa una menor minoría y también la persona de 800 por una mujer empoderada con partes biónicas que no tienen ninguno al desarrollo del personaje de punto de vista no es necesario john connor nunca fue protagonista de la película si te cuentan y que fue un héroe como dirige al principio pero nunca lo conoces salvo algunas excepciones donde sale muy poco en pantalla pero y la verdad está con esta fuerza que es ahora cono quien creó a john connor desde pequeño y le enseñó todo lo que se ve hasta la edad adulta pero bueno no estamos aquí para debatir lo políticamente correcto no estamos para hablar de temas importantes como son las figuras de acción una figura muy buena muy posable bueno si de eso digo yo veo que un poco en pedia por su por su por su diseño perdón este la pistola se preguntan es de esas figuras de advertum force digo a ellos tampoco les quedan bien de hecho ni siquiera pueden sostener como lo hace john connor pero siempre sirven para completar otras figuras me hubiera encantado que tuviera una escopeta del tamaño propia porque si bien en pero muy pequeñas para que combinará perfectamente con estas balas de escopeta que tiene john connor en el brazo izquierdo y por más que me encantan y me encanta tener la resistencia desafortunadamente no se hizo justicia en las películas pero que vamos a hacer esperamos que se pueda reponer de ese golpe tan duro que le dio la corrección política y hasta ahí dejamos el vídeo esperamos no me luchan en los comentarios pero esa es mi humilde opinión si tienes alguna recuerda que esa es tu opinión y esta es mi opinión hasta luego y 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